¿Cómo están queridos amigos y seguidores de nuestras diferentes páginas de redes sociales? Les presento, soy Martín Maldonado, presidente de la Fundación para el Desarrollo y el Crecimiento Integral y estamos lanzando el primer curso de Carpisteria en Melamina. Acá desde nuestro sponsor, Madre Noa, vamos a tener a través de este curso de clases pregrabadas toda la instrucción y todos los detalles para diseñar, armar e instalar todo tipo de mobiliario. Vamos a conocer la composición, el color y la función de la utilización de cada placa. También de los cerrajes, diferentes tipos de proyectos que tengamos para desarrollar, placares, muebles de cocina, muebles de living, equipamiento comercial. Vamos a conocer todos los tipos de fijaciones, los tipos de ensamblajes, vamos a conocer sobre el manejo de herramientas, el presupuesto, la comercialización, la instalación. Después de estar 35 años en este rubro, junto al equipo de diseñadores y editores, hemos preparado este curso especialmente para vos. Está hecho para y adaptado para todas las edades. No hay distinción de sexo ni edad, desde la edad adolescente hasta el adulto mayor lo pueden hacer. Está hecho para que lo podamos hacer con herramientas de manera práctica y sencilla. Puedes armar tus propios muebles, organizar tu emprendimiento comercial, tu emprendimiento laboral para tener un medio de vida, porque la carpintería es un buen medio de vida. Espero que te inscribas, lanzamos mediados de agosto, todavía estás a tiempo y las clases estarán dispuestas a partir de esa fecha. Desde ya, te agradezco, muchas gracias y esperamos tu inscripción.